El problema ¿A quién tendría ese honor? Voy a presentarles un problema, dijo Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo Trajo el centro de la sala de un banco Puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja Y señaló, este es el problema Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados después de algunos minutos Un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos Caminó hacia el vaso con determinación y lo tiró al suelo Usted es el nuevo guardián Le dijo el gran maestro y explicó Yo fui muy claro Les dije Que estaba delante De un problema No importa que tan bellos y fascinantes sean Los problemas tienen que ser resueltos Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro Un bello amor que ya no tiene sentido Un camino que debemos abandonar Pero que insistimos en recorrer Porque nos trae comodidades Solo existe una forma de lidiar con los problemas Enfrentarlos contundentemente En esos momentos no podemos tener piedad Ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo Muchas veces nos quedamos inmersos en los problemas y en las dificultades Sin darnos cuenta que eso que llamamos problema Es un proceso que nos invita a transformarnos Vamos a hacer la lista o la conciencia De aquello que en nuestra vida en este momento reconocemos como un problema Y que tanto le hemos permitido a ese problema perdurar en el tiempo Acompañarnos en nuestra vida Feliz y hermoso día Chao No 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 Gracias por ver el video.